Muy bien, estamos acá con las chicas en el escenario y queremos que todo el mundo baile, goce la música la música con sentimiento música con bastante amor en esta noche, señores ¡Salud, salud, Lucito! Hoy vamos a tomar por un amor por una mujer por esa malcriada comienzo a sufrir ¡Vamos, chato y dice! De ti, cuéntame de tu vida Sabes muy bien que yo estoy convencida Sé que tú no puedes aunque intentes olvidarme siempre volverás una y otra vez una y otra vez siempre volverás aunque ya no sientas más amor por mí solo rencor yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor pero te extraño mi amor te extraño no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor para la señora Carmen para la señora Carmen para el mexicano de Lizardo para el Víctor Cielo que está con su chelita aprovecho para la batería para la chica y para la promotora Pacora para su compadre Botellón para la gente de la CAUI de TN esto dice cuéntame de ti cuéntame de tu vida sabiendo muy bien que yo estoy convencida sé que tú no puedes y aunque intentes olvidarme siempre volverás una y otra vez una y otra vez siempre volverás aunque ya no sientes más amor por mí solo rencor yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor pero te extraño mi amor te extraño no cabe duda que es verdad que es la costumbre es la suerte que el amor que el amor arriba el amor arriba el amor arriba los enamorados saltando saltando esa guanita por ahí sigue la gozadera sigue la gozadera sigue el ambiente sigue la alegría arriba ese ambiente arriba arriba vamos a gozar amigos